En minutos en Oxapampa, un grupo de ronderos capturó y castigó a tres policías en actividad a quienes acusan de estar implicados en robo a mano armada y extorsión. Vean ustedes lo que les hicieron hacer. Los obligaron a caminar descalzos hasta la plaza del distrito y ahí están con parte de su uniforme, se nota claramente que dice policía. Los vecinos dicen que ya estaban cansados de que estos mismos agentes les quedan dinero así que decidieron llevarlos ante las rondas campesinas y los hicieron hasta hacer ejercicios forzosos. Ejercicio físico, vean ustedes ahí en el coliseo de la población decidieron hacer este castigo comunal luego de pasar por este trance finalmente fueron puestos en libertad. La inspectoría de la policía está investigando el caso.